La noche tira un saludo La noche tira un saludo Y el joven lobo que mandó José de Amor Esta es la cima del volacán Nunca pudo ser un fin Que ni la mente morarán en su avistad 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 para tener letra de las amigas, y descrindibles ojos del placer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!